Hola, me llamo Anthony Courtey y soy chef en el atelier Guimartín. El truco para pesar la sal es simple. Solo hay que poner su mano así para que se forme un hueco en el interior de la mano y verter la sal en la mano. Así. Aquí tenemos 10 a 12 gramos de sal. Aquí es para las manos normales. Si tienes manos de Shrek, pues, será un poco diferente. ¡Gracias!